El sueño, la vida y la fuerza para volver a levantarnos. Enséñanos a vivir el día a día contigo, Señor. Enséñanos a administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra salud, a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder ser mejor. Por tu presencia en este lugar, porque nos invitas a tomar conciencia, a desprestar, porque estás aquí para invitarme a cambiar de corazón, porque quieres quitarle a nosotros el corazón de piedra, para darnos el corazón de carne. Gracias, Señor. 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 Señor, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. 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 Y presentamos a finalizar a nuestros hermanos y hermanas confundidos. El 2 de noviembre tuvimos oportunidad de expresar por ellos porque el 1 de noviembre muchas familias apoyarán a la cementerde. Te presentamos a nuestros familiares y amigos confundidos. a las personas de nuestra comunidad agradecidos desde el último tiempo en especial para recomendar a don Manuel Dobleo papá de una cariquita de la carilla María Madre de los Pobres pedirle por carne y conmigo morales y por todos los hermanos y hermanas que juntos hoy día queremos forzarnos para que el Señor nos regale el descanso a su paz y para que le viendan por suelo a todos aquellos que nos fueran con cariño oremos atiende Padre que es importioso nuestra pegada también la que vuelva desde los profundos del corazón y que solamente tú conoces para que podamos siempre recibir los beneficios que más necesitamos aquellos que son para nuestra salvación tú que vives el rey por los siglos dos siglos en ese canto suave que hacía Capricorn se escuchaba una palabra RUA que es el Espíritu de Dios el alieno dominio R-U-A-H se los digo porque de los metros uno lo entiende entonces ¿qué tal cantante que tal diciendo RUA el Espíritu de Dios que se mueve en medio de los sueños y que finalmente le nos da esa paz esa tranquilidad que uno tanto necesita y que está tan a la mano ¿entiendes? uno en boca y en boca el Espíritu de Dios él comienza a regalar a esa carne a esa paz que nos hace ganos vamos a presentar el pañetín presentamos los notólogos patillas trabajos también alegrías y esperanzas que nos da Inmaní en pie, 115, 12 También inmaní en pie, 120 Nueva reaching, 102 Así en pie, nadie está Después, cada día afluzó Amén. 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 Amén.